Baila que ven sobre la ciudad Y tú sobrevives con tu sombrilla de cristal La realidad no la puedes ver Y nada es lo que está por suceder Que me se vea en estas calles Quiero largarme de esta ciudad Que alguien me diga pa' dónde voy Porque yo no sé dónde voy a parar Que alguien me diga dónde bailar Que alguien me diga dónde caminar Que alguien me diga cuando esta piedra irá a caer Porque todo está mal Porque todo está mal Porque todo está mal Porque todo está mal Uh... 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 Baila que ven sobre la ciudad Y tú sobrevives con tu sombrilla de cristal La realidad no la puedes ver Y nada es lo que está por suceder